Hola, ¿cómo están? Estoy muy, muy, muy feliz de dejarlos entrar a la sala de mi casa y que ustedes me estén dejando entrar a la sala de la suya o al comedor, a la recámara, donde sea que estén disfrutando de este máster Bebemundo. A comer se aprende. Y cuando leo esta frase de a comer se aprende, me vienen tantas, tantas cosas de lo que implica la relación con la comida, de cómo literal aprendimos a comer, que por eso hoy decidimos hacer este episodio, esta plática con lo que callas cuando comes. Y antes que nada quiero decirte que empatizo contigo en que aprender a darles de comer a nuestros hijos en un mundo como el nuestro es como deporte de alto riesgo, porque recibimos información de aquí, de allá, dale de comer esto, no le des de comer el otro, que no coma muy rápido o sí. Y de verdad, yo creo que es muy angustiante. Yo soy madre también. Y aunque mis hijas ya ahorita están mucho más grandes, me acuerdo lo que era pensar cómo darles de comer de manera correcta y me angustiaba muchísimo. Y lo que yo hoy quiero compartir con ustedes, y estoy súper feliz de poderlo hacer. Bueno, antes que nada, soy Adri Esteva, que majadera, no me estaba ni presentando. Soy especialista en nutrición emocional y llevo muchos años dedicándome a la exploración de esta maravillosa relación con la comida. Es fascinante. No es de una línea, no es de ABC, sino que es un tema que nos habla de nosotros mismos. Y creo que la mejor forma de estar mucho más seguras, seguros, para comunicarles a nuestros hijos y ayudarlos a tener una sana relación con la comida, es mirar nuestra propia relación con la comida. Y es de lo que hoy les quiero hablar. Y lo primero que les voy a pedir es que cuando vayan mirando lo que va a ir apareciendo en la pantalla, se den un tiempo para reconocer qué les va moviendo, cuál de las palabritas que aparecen ahí es la que más les mueve o la que les hace quizá alguna cosquillita ahí en el estómago. Antes que nada, déjenme poner mi cronómetro. ¿Qué tal, eh? Porque si no, me puedo seguir hablando y hablando y hablando. Y este, y podernos seguir hasta mañana. Porque como les decía, este tema es fascinante. Pero no, hay que poner ciertos límites amorosos, que esa es una de las partes importantes que creo que tienen que ver con la buena crianza, los límites amorosos. Así es que me voy a poner un límite amoroso por mi cronómetro. Y solo observa qué es para ti la comida. Hoy quiero que te centres un poquito en ti. Sé que luego, luego, cuando hablamos de la relación con la comida, nos vamos rapidísimo a ver qué estamos haciendo con nuestros hijos. Pero este espacio que estamos compartiendo tú y yo, te invito a que sea para ti. Que lo mires tú, desde tu propia historia. Y a medida que tú lo vayas pudiendo tomar, digerir, saborear, créeme que te va a ser más fácil ponérselo a tus hijos. Pero este sea un espacio para ti, ¿vale? Para ti, papá, para ti, mamá, o para ti, abuelita o tía que quiere saber más de cómo acercarte a tus hijos, a tus nietos, a tus sobrinos, a tus ahijados. Entonces, observa qué es la comida para ti. Compañía, amor, apapacho, escape, castigo, placer, descanso. ¿Qué es la comida para ti? Y observa cuando ves esto en la pantalla, si cualquiera de estas palabras que tienen toda una historia para ti, te llama más. Y solo obsérvala. No está ni bien ni mal. Aquí no vamos a juzgar a nadie, ni vamos a decir quién está bien y quién está mal. Yo la verdad es que no me gusta la palabra bien y mal porque creo que no alcanzan para definirnos. Solo es una exploración para mirar a ti qué te resuena de estas palabras, con qué te conectan a ti. La comida tiene muchísimos matices y vamos a platicar un poquito cómo se crea esta relación con la comida. Esta relación con la comida, imagínense, vamos a imaginarnos a un bebé dentro del vientre que tiene una relación completamente pasiva, donde todo lo recibe. Un bebé no tiene que hacerse ni siquiera consciente de su necesidad porque es cubierta antes de que lo sienta. No tiene que sentir frío porque la temperatura es perfecta para su cuerpo. De pronto no tiene que decir, ay, me molesta la luz porque la luz es perfecta para su formación. No tiene que decir, tengo hambre o siento hambre porque todos los nutrientes le están dados de manera totalmente natural y orgánica. no sienten necesidad, sienten muchas otras cosas. Eso sí, somos una esponja desde que estamos en el vientre y por supuesto que percibimos vibraciones, percibimos las emociones de la madre, percibimos incluso a veces algunos sonidos del entorno, percibimos un chorro de cosas. Sin embargo, no está todavía como prendido el foquito de necesito, ya que todo nos es dado. Entonces, imagínense en el momento en que nacemos y nos exponemos a una realidad completamente diferente, donde ya empieza a haber una necesidad porque salimos de esta simbiosis completa con mamá, en donde el latido del corazón de mamá era igual que mi latido, en donde sus sonidos eran mis sonidos, y de repente salgo a otro entorno completamente diferente. Y ahora tengo que moverme de mí para acercarme a pegarme, a buscar esta fuente, no solo de nutrición física, sino de toda esta otra nutrición de la que estábamos tan empapados allá adentro. Allá adentro, imagínense un espacio tan contenido. De pronto salimos y nos tenemos que mover hacia la comida, hacia el otro. Y este es un instinto del bebé. De hecho, hace poco veía unas fotos de un bebé que lo acaban de sacar, se le ponen a la madre todavía con el cordón, como en el vientre, ya afuera, y el bebé empieza a batear con todo su instinto recién nacido, va a explorar y de pronto se encuentra con el pecho. Y de ahí empieza a unirse. Imagínense lo que es para un bebé unirse con el pecho de su madre. Es volver a reconocerla desde otro lugar, en donde vuelve a conectar y escuchar el sonido de su corazón, en donde vuelve a sentir, pues, eso que le era tan conocido, el contacto completo con mamá. Entonces, esta primera relación que vamos teniendo con la comida, imagínense de todo lo que no está implicada. Es, por un lado, nuestra supervivencia. O sea, es cuando, de verdad, es por eso digo que es la primera relación activa, donde el bebé se tiene que mover para ir a conseguirla. ¿Y cómo se mueve? Se mueve a través del llanto, se mueve a través de la incomodidad, para hacerle saber a mamá que necesita ir. Y empieza, de hecho, con la boca a buscar. No sé si han visto, un bebé empieza a buscar y en cuanto igual siente algo, hasta le podemos poner el dedo para saber si tiene hambre. Y luego, luego nos quiere tomar, porque a través de esta succión se va a conectar otra vez con mamá. Quizá habrá quienes por cualquier situación no podemos amamantar y quizá tiene que ser una mamila. Incluso en algunos momentos pudiera ser una sonda, porque el bebé tiene que irse a primeros a cuidados intensivos o lo que sea. Y esto no es, bueno, entonces ya no tuvo una buena relación con la mamía. No, simplemente la va a tener diferente. Va a tener una relación diferente con el entorno, obviamente. No se va a relacionar igual una persona, un bebé que es amamantado, pero no, esto no es como ni, ah, entonces yo a mi bebé ya lo lastimé para siempre y nunca va a poder tener una buena relación con la mamía. No, simplemente fue diferente y habrá que entenderlo, explorarlo desde ese lugar y ver cómo tiene hoy otras miles de alternativas para tener una buena relación con la comida. Entonces, volviendo a esta relación, vamos teniendo y recibiendo una nutrición tal cual, o sea, comida que además es súper dulce, esta leche materna es súper dulce. ¿Y por qué creen que sea tan dulce, oigan? No porque quien nos creó esta naturaleza preciosa haya dicho, está, pues para que se le piquen los dientes. No, pues para que fuera tan deliciosa que tuviéramos el instinto de volver a tomarla. Por eso es tan rica, porque si no fuera rica, si no fuera placentera, el bebé no querría regresar a tomarla y tomarla es su principal fuente de supervivencia. Y no solo toma la lechita. Imagínese todo lo que toma. Toca, siente, huele, está cediendo su peso a unos brazos, está entregándose a una nueva forma de relación con la gravedad. Cuando estando en el vientre flotaba, aquí no, aquí la gravedad juega diferente. Y entonces está cediendo a la gravedad y al mismo tiempo está permitiendo que entre desde otro lugar, que es la boca, esta sustancia, y todo lo que va ocurriendo ahí. Entonces, imagínense de dónde viene esta enorme, fascinante, yo tengo que cada vez la, que más la exploro, más me gusta. Yo llegué a hacer lo que hago hoy porque decidí que mi forma de comer, que había sido tan violenta, castigada, amenazada, y muchas cosas de esas que quisiera yo a veces no haber tenido, castigada, criticada, enjuiciada, culposa, ¿verdad? Pero algún día decidí que quería volverla a un vehículo de crecimiento, que si ya estaba en mí, que si se había vuelto en un foco tan importante en mi vida, pues lo iba a aprender a hacer desde un foco muchísimo más amoroso y es el de la exploración que estoy compartiendo con usted. Entonces, bueno, desde ahí, comer es la primera relación activa que tiene el bebé. Y otro tema importante de cómo se construye esta relación es que es una co-creación entre la necesidad del bebé y el entorno. Es decir, o sea, un bebé se va regulando con el entorno. Un bebé grita y hasta que volteo yo y lo veo, entiende que él gritó. Es un poco como lo que va sintiendo el bebé necesita rebotarlo en el entorno para comprenderlo. Entonces, por eso, para mí la relación con la comida es una co-creación. No es que yo ya nací tragona, no es que yo ya nací incapaz de reconocer mi saciedad y mi hambre, no es que yo ya nací como barril sin fondo o que nací ya con no quiero comer. Es que todo fue una co-creación de mi necesidad con el entorno. Es decir, ¿qué pasaba cuando yo tenía hambre con el entorno? Y vamos a poner otra vez el ejemplo del bebé y la mamá. El bebé tiene hambre, lo manifiesta con un llanto, con algún gesto, con una incomodidad, con movimiento, como sea que lo empiece a manifestar el bebé. Y la mamá va a responder. ¿Cómo responde esa mamá? Pues, de muchas maneras, ¿no? Cada quien da una historia diferente. Yo recuerdo cuando yo daba, la primera vez que me dieron amamantar a mi bebé, pues no sabía ni qué onda. Me sentía frustrada, desesperada, asustada. Y entonces, los primeros intentos fueron como bastante desastrosos. Después se volvió un acto totalmente placentero para mí. Cosa que no ocurrió con mi segunda hija, pero con mi segunda hija yo no tenía suficiente leche. Entonces, ella se desesperaba muchísimo. Y entonces, bueno, la relación fue diferente, obviamente. Y así podemos poner el ejemplo de cada una. Porque imagínense este bebé que tiene hambre, manifiesta, y lo que recibe es una vibración total de angustia. O imagínense que empieza a comer y mamá está muy inflamada y nos empieza a doler el pezón horrible. Y nosotros estamos sufriendo y estamos diciendo, no importa, pero es por mi bebé, no importa, pero es por mi bebé. Pero mi bebé está captando todo ese dolor y sufrimiento. Y es muy posible que en su relación con la comida, empiece a relacionar comer con dolor, comer con sufrimiento, comer con angustia. Angustia, porque imagínate que nos dejan llorando muchas horas. Mi mamá me acuerdo que me decía, es que hay que dejar de, no hay que darle de comer a los bebés, sino cada cuatro horas o algo así, ¿no? Porque si le das antes se va a hacer una niña malcriada, majadera, sin límites. Bueno, me planteaba un panorama espantoso. Y yo lo obedecí. Entonces, yo dejaba llorar mucho a mis hijas. Y me angustiaba muchísimo si se despertaban a las 2 horas y media o a las 3, porque yo tenía en mi cabezal la indicación que tenía que ser a las 4 horas. Hoy me arrepiento fuertemente, pero bueno, así les tocó. Y pues mi mamá hizo lo mismo conmigo. Entonces, hoy puedo entender, pues, por qué cuando yo empiezo a sentir hambre me genera mucha angustia. Porque, de algún modo, mi sensación de hambre se pegó con la sensación de angustia de que no me daban de comer. Y entonces el hambre se vuelve dolorosa. El enemigo empieza a estar adentro, que es mi hambre. Y, claro, luego en mi historia con el hambre, pues, luego me pusieron a dieta desde que tenía yo como 6 años. Entonces, mi hambre volvió a ser, bueno, siguió siendo muy angustiosa, muy, muy, yo en cuanto la sentía me venía una sensación espantosa, que, obviamente, ¿qué hacía? Pues, ¿qué haces cuando sabes que esta sensación es tan fea? Pues, quitarla, ¿no? Y yo, ¿qué hacía? Comer todo el día para no sentirla. Hasta que fui reconciliando con que mi hambre ni tenía que ser dolorosa, ni angustiosa. Y todo eso lo fui explorando y viendo que hoy tengo nueva herramienta, que hoy mi entorno es diferente, que ya no es el entorno de allá y entonces en donde sí. Cuando somos pequeños dependemos absolutamente de que el entorno cubra nuestras necesidades. Imagínense un bebé, o siendo bebés, sin dientes, sin fuerza, sin tono muscular, tiene muy pocas probabilidades, bueno, más bien ninguna, de tomar lo que él necesita, ¿no? Tiene que dejarse un poco y ceder, y vuelvo a la palabra ceder, ese poder a sus cuidadores. Y ahí se van sembrando como muchas de las memorias corporales en torno a cómo nos relacionamos hoy con el hambre. Y no tenemos que saber qué pasó allá y entonces, porque no se me angustien de, ¿cómo me voy a hacer? O sea, mi mamá ya ni vive, o ¿cómo se va a acordar? Y seguro no me va a querer decir que se angustiaba dándome de comer, no sé, no importa. Con que tú hoy mires tu relación con tu hambre, te puede dar muchísimas pistas de cómo ha sido. Y de que si hoy tienes esta respuesta ante tu hambre, no tuvo que ver solamente contigo, tuvo que ver con el entorno también. Lo cual nos abre una hermosa posibilidad, que es, hoy yo puedo ser un entorno diferente para mí. Hoy yo puedo ser un entorno que sí atienda mi hambre en cuanto le empiece a sentir y no me deje horas sin comer. Hoy puedo ser un entorno en el que a más confianza vaya teniendo en mis señales menos culpable me siento de comer cuando yo tenga hambre. Y dejo, y esa es una recomendación mía, bueno, de todo lo que hoy estudio, conozco y comparto, que no nos guiamos por reglas externas. Nos empezamos a guiar por las reglas internas. Porque el bebé al principio se guiaba, nos guiábamos por las reglas internas, pero fue este choque con el entorno lo que hizo que nos confundiéramos con las reglas. Y que aprendiéramos que no se puede comer cuando yo tengo hambre, o tengo que comer cuando no tengo hambre, o me quitan la mamila cuando mamá ya piensa que fue suficiente y yo seguía teniendo hambre, o me la sigue poniendo ahí cuando yo ya no tenía hambre. Y hoy ya lo puedo hacer, o sea, desde pensar en que tengo ya hasta la fuerza física, ¿no?, de agarrar esto y de soltarlo cuando ya es suficiente. Y hacer este mero ejercicio. Miren, pongan su manita, extiéndanla y vayan haciendo súper despacio este movimiento de tomar. Y date cuenta cómo es el tomar y cómo es el soltar. Y fíjate cómo tienes los dos movimientos en tus manos. El de tomar y el de soltar. Y lo que pasa es que si por mucho tiempo te obligaron a soltar algo que tú todavía querías, es muy probable que entonces cuando tomes algo no lo quieras soltar. Pero si vamos reorganizando que este movimiento puede ser súper orgánico y natural y que yo puedo tomar y soltar cuando yo lo necesite, créanme que vamos como renegociando esta relación, esta co-creación de necesidad de entorno, la podemos ir co-creando todos los días, ¿ok? Y una de las cosas que más me ha apasionado en esta exploración hacia la relación con la comida, pues ha sido ver qué papel juegan las emociones. Y de entrada, platicarles que, pues, una emoción es la manifestación de nuestra energía. Y nuestra energía no va a tener las mismas manifestaciones en todos lados y con todas las personas. Es como buena energía está siempre en movimiento, es dinámica. Y nuestra hambre también es dinámica. Por eso cuando nos dicen controla tu hambre, controla tu emoción, yo digo, híjole, Dios mío, ¿cómo le vas a tener que ir a hacer? Porque eso no se controla. Simplemente se siente y puedo hacerme cargo de ella, pero no la puedo controlar. Yo no puedo sentir la misma emoción, o sea, mi energía no va a estar igual. Si yo me encuentro con ustedes, que estoy disfrutando, que estoy en la sala de mi casa, que estamos, pues, miren, no cafecito, porque no me lo preparé a tiempo, la verdad, pero si agüita y ustedes quizá con su cafecito. Y la energía, mi energía ahorita está en modo amoroso, está en modo curioso, está en modo de alegría. Sin embargo, es probable que si yo estuviera frente a mi contadora y me estuviera diciendo que tengo que pagar miles de impuestos si yo me asustara, pues, así estaría mi energía, ¿no? Asustada, contraída. Entonces, esta energía también es una creación. Las emociones también van siendo una creación, no son estáticas, no son absolutas. Es energía en movimiento que siempre se está transformando y solo nos está avisando qué pasa con nuestra energía en ese momento y qué necesita. Entonces, vamos a ver un pequeño diagramita para ir entendiendo un poquito más cómo es el ciclo de nuestra energía. Viene un estímulo que, pues, es el entorno y el entorno es el otro o lo otro, ¿ok? Y puede ser un estímulo externo, como, por ejemplo, el encuentro que estamos teniendo nosotros, como les decía, o puede ser de pronto si ahorita suena un claxon, de pronto si ahorita entra tu hijo llorando, o cualquier cosa que pase en el entorno o incluso en tu entorno interno. Si ahorita, no sé, de repente te viene un retortijón o si te viene un dolor de cabeza o si te viene un recuerdo o si te viene algún pensamiento, eso es un estímulo. Y ese estímulo va a ser un movimiento energético, que es la emoción. Si ven la palabra emoción, es energía en movimiento. Y no puedo yo hacer un estímulo y que mi energía no se mueva. O sea, es como si al agua tú le echas una piedra y dices, pero yo voy a controlar que el agua no se mueva. Impossible dream. O sea, yo aviento la piedra y el agua se va a mover. Y depende de qué tamaño sea el estímulo, el movimiento que va a tener el agua, ¿no? Porque si a lo mejor aviento una piedrita, pues se va a mover poquito. O si le cae una varita así de un árbol, se va a mover poquito. Si pasa una lancha y hizo un súper movimiento en el agua, va a haber mucho movimiento, van a haber olas. Y es probable que esas olas, yo incluso las sienta estando en la orilla y lejos. O sea, el impacto de ese movimiento va a ser grande. Igual aquí, dependiendo del estímulo, va a ser la emoción. Es decir, el movimiento energético que va a haber. Esa es la emoción. Es un movimiento que se hace en nuestra energía. Por eso no se pueden controlar. Por eso yo no puedo decir, no me voy a enojar aunque ahorita vengan y me reclamen. No hay forma porque ya se movió. Va a haber un movimiento energético. Más bien, siento el movimiento energético, entiendo el impacto que está teniendo en mí. Y quizá, claro que puedo ir trabajando con, con qué me conecta, quizá ese reclamo. Y qué historia tengo yo con los reclamos. Y entonces ahí puedo ir trabajando y quizá, quizá con el tiempo alguien me reclame y ya puedo por lo menos hacer otro proceso y decir, ok, entiendo qué tiene que ver con su propia incomodidad y qué me le está transmitiendo, qué tomo yo, qué pude haber hecho. O sea, puedo empezar a hacer otros procesos. Pero no puedo decir a mí ya no me va a volver a impactar. Porque es como el ejemplo que les puse. Yo no puedo echar una piedra al agua y pretender que no se muera, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé que se movió mi energía? ¿Cómo sé que hay una emoción? Porque tengo una sensación. Porque o viene un apretón en el estómago, o viene un calorcito en el pecho, o viene unas ganas de movilizarme, o viene una sensación de detenerme, o cualquier sensación que cada uno de nosotros vaya pudiendo descubrir. Y a mí esta es creo que la parte más hermosa de trabajar con las emociones, trabajar con las sensaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo sentir una emoción y darle luego, luego un acomodo, ¿no? Ah, claro, lo que sentí fue un enojo, porque claro, la gente se enoja, porque yo cuando me enojo, porque mi papá cuando se enojaba, porque enojarse es malo. Yo ya le hice una construcción. Pero cuando yo me quedo en mis sensaciones, son súper puras, súper puras. Y por lo general sí las puedo manejar, porque puedo, en vez de decir, sentí enojo, ah, no, no, qué terror. Puedo decir, a ver, sentí una energía como muy, como que quema. Y ahí podemos empezar a usar muchas palabras, descripciones, movimiento, como siento que algo me empezó a quemar. Ay, siento que a veces no puedo cuando esto me empieza a quemar. A ver, a ver, pero me doy cuenta que cuando hago este movimiento, esta sensación de ardor pareciera que baja un poquito. Y lo que necesito es como empujar, como salir, como quitar. Y ese es un gran manejo emocional. Cuando puedo ir a la sensación y desde la sensación ver que necesito, que sería un poco esto, ¿no? Bueno, la sensación cuando yo ya le empiezo a dar una construcción es el sentimiento, ¿no? O sea, yo ya digo, a ver, siento los puños apretados, siento como, oh, mucha energía aquí, se me apretó el estómago, oh, estoy muy enojada. O sea, las sensaciones ya me ayudan a construir un sentimiento. Ahora, el sentimiento, como les decía hace rato, ya trae una construcción. O sea, una construcción entre lo que yo siento y entre lo que yo sé de ese sentimiento. Por eso me gusta trabajar un puntito antes con la sensación, antes de que ya sea una construcción. Pero, bueno, finalmente son como, si lo ven, es la misma línea. Y este, cada sentimiento construido de sensaciones tiene una necesidad. No voy a necesitar lo mismo si estoy enojada que si estoy triste. No voy a necesitar lo mismo si estoy excitada que si estoy con mi energía deprimida. Con cada uno de estas, o sea, cuando se mueve la energía es porque hay una necesidad, porque la necesidad puede ser incluso darme cuenta que está pasando algo. La necesidad puede ser incluso del reconocimiento de la sensación. No siempre es una acción. Es solo ver qué necesito con esto. Y de pronto cuando entra a la cabeza y a lo mejor digo, ¿sabes qué? Me siento triste. Y la mente puede entrar a decir, pues, no te sientas triste. Esa no es la necesidad. La necesidad quizá, si yo me quedara a sentirla, sería llorar. O la necesidad sería hacerme bolita un ratito. Ajá. Y si yo me voy haciendo cargo de la necesidad, voy llegando a la satisfacción. O sea, se cumple el ciclo. Es como hacer pipí. Si yo tengo ganas de hacer pipí, viene un estímulo que es esta sensación como que algo me está apretando la vejiga, como que me está clavando así cositas. Y entonces yo empiezo hasta a brincar. Esa es la energía que ya se movió. Las sensaciones de ardor o de incomodidad. El sentimiento, ya puedes ir a son ganas de ir al baño. Que necesito vaciar la vejiga. ¿Qué hago? Voy al baño. Y cuando yo voy a hacer pipí, quedo satisfecha. O sea, no me quedo con, ay, yo creo que me faltó. No, 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 no. Quedo satisfecha. OK. ¿Qué pasa cuando se atraviesa aquí la comida? ¿Por qué corremos de pronto a la comida? Porque creemos, o sea, en vez de dejar que este ciclo se haga completo y yo me pueda quedar conmigo a ver qué siento, qué necesito, uso la comida como un amortiguador. ¿Por qué? Porque probablemente creo que si siento lo que estoy sintiendo me voy a romper. Que si expreso lo que necesito expresar voy a lastimar a alguien. Que si soy vulnerable corro riesgo. O que no voy a poder sostenerme si no es con la comida en la boca. Porque recordemos que en algún momento la comida sí nos dio mucho sostén. Porque no sé qué necesito. ¿OK? Y entonces, o puedo decir, no debería de sentir esto. Y se interrumpe este ciclo. El de estímulo, emoción, sensación, sentimiento, necesidad, satisfacción. Se interrumpe cuando voy a la comida porque creo todo esto. Y yo te invitaría a cambiar el lenguaje. No es que tú seas inadecuada. Porque luego decimos que yo soy inadecuada porque no puedo aguantarme y siempre me voy a comer mis papas. O yo soy inadecuada porque no logro bajar de peso. No, 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 no. ¿Por qué no mejor te das cuenta que quizá tu relación con la comida ha sido compleja? Y vamos a empezar a hacerlo diferente. Vamos a empezar, ¿qué tal si empezamos a elegir en lugar de restringir? A elegir qué quiero. Porque si yo empiezo a restringir, una, se van a salir todas mis rebeldías y nadie puede vivir en restricción. Es muy difícil de sostener. Y de hecho, si alguien logra sostener un bajo peso a base de restringirse, es que ya está o en un trastorno de conducta alimentaria o en una conducta de riesgo. ¿Ok? No es sostenible restringir. ¿Qué tal si mejor eliges? Comprender en lugar de juzgar, ¿no? Empezar a ser curiosa contigo. Me decir, ay, soy una tragona sin remedio que nunca puede quedar. No, a ver, ¿de qué me habla que yo a veces no pueda parar de comer? ¿Será que siento que si no está la comida en mi boca yo no estoy segura? ¿Será que me faltó tener más contacto con ese vínculo primario que era mi mamá y que ahora no puedo dejar de tener siempre en la boca esta necesidad? O sea, vamos a empezar a comprender, a conectar en lugar de imitar. A conectar con mis sensaciones en vez de imitar lo que hace la vecina o lo que hace quien quieras. Empieza a conectar contigo, a sostener en lugar de huir. Por eso les decía que restringir, por ejemplo, no es algo sostenible. Entonces empieza a ver qué sí puedes sostener para que no te tengas que ir corriendo cada vez que sientes algo. ¿Qué sí puedo sostener? Es que no puedo sostener esta sensación de angustia. ¿Qué sí puedes sostener? Ay, mi respiración. Ah, esta respiración sí la pude sostener. Sentir mi mano ahorita, sí lo estoy pudiendo sostener. Sentir mis pies, sí lo estoy pudiendo sostener. O sea, empieza a ver qué sí puedes sostener para que poco a poco te vayas convenciendo de que no te tienes que ir porque a veces justo comemos para huir porque no estamos pudiendo con lo que estamos sintiendo, pero esa es más una idea. Por lo general, claro que podemos sostener lo que estamos sintiendo. Y algunos tips que te pueden ayudar a ti, por supuesto, luego compartir con tus hijos, es antes de comer, revisa tu entorno. O sea, si donde estás sentada es un lugar bonito, si te está generando angustia, si está la puerta abierta y como yo que ya soy viejita y me da el chiflón, pues ciérrala. O sea, si te das cuenta que la mesa no está como a ti te gusta que esté y entonces revisa un poquito tu entorno para darte cuenta que estás segura, que es un entorno y si no te gusta empieza a moverlo y ve tu orientación interna. ¿Cómo me siento yo ahorita? ¿Qué está pasando conmigo ahorita? Y luego nos topamos con cosas tan sonsas como que me estoy haciendo pipí y me aguanto las ganas de pipí toda la comida. No, 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 voy y hago pipí o me doy cuenta que estoy, que tengo frío en los pies o me doy cuenta que estoy triste. Y es no quitarme la tristeza, solo aceptar que ahorita estoy triste y ponerle en la mesa también. Siente el sostén en tu silla. O sea, empieza a, ¿se acuerdan cuando les hablaba del ceder del bebé? Que se siente sostenido por unos brazos. Vamos a sentirnos sostenidas por la silla y darnos cuenta que el sostén me lo está dando ya la silla. Yo ya estoy sostenida y entonces no voy a ir a buscar que la comida me dé el sostén. La comida me va a dar otras cosas, pero el sostén yo ya lo traigo. Conecta con alguna sensación agradable. Yo hago mucho tocar mis manos o volteo, tengo bendito Dios un árbol y veo el árbol. O quizá hacerte una caricia o conectar con el sol, con algo lindo para que tú ya estés en una vibración placentera y agradable y te sea más fácil conectar cuando ya no esté siendo agradable lo que estás comiendo. Porque tú ya vienes muy, muy sensibilizada, sensibilizado con lo agradable. Come con la conciencia de que no cualquier comida tiene el honor de entrar a tu cuerpo, ¿ok? Tú eres demasiado valiosa, demasiado valioso. Y eso, ¿cómo lo voy a detectar? Sintiendo, estando ahí presente, conectando, masticando, saboreando. Explora nuevas opciones, sensaciones, texturas, recursos. Comer es uno. Comer en respuesta emocional es uno y no está mal. Por favor, no está mal. Es un recurso. ¿Qué tal si exploras otros? ¿Qué tal si exploras tomarte de la mano? ¿Qué tal si exploras poner los pies en el piso y darte cuenta que hay un sostén para ti? ¿Qué tal si exploras hacer un suspiro? ¿Qué tal si exploras mover tu boca y darte cuenta qué necesidad tiene tu boca? A lo mejor era morder, ni siquiera era comer. Reconoce que hoy tienes muchas más herramientas para lidiar con la vida. Que toda esta historia que fuimos recorriendo brevemente es cómo te relacionaste tú con la comida, pero eso no quiere decir que esa relación tenga que seguir porque hoy tienes otro entorno. Ha sido un placer pasar este momentito con ustedes. Gracias, Master Bebemundo. Gracias a ustedes por tener esta gana de sentarse a platicar conmigo y con cada uno de los especialistas que con todo gusto venimos. Ahí están mis redes. Gracias, Master Bebemundo.